Muy buenos días compañeros, nos encontramos hoy en el río Guadalquivir y hoy estamos en una zona guapísima, aquí con la compañía de Pepe Galvez, vamos a ver si no se rima. Un saludo a todos. Alvarito, sonrisita. Pepe es el que mejor conoce este sitio, yo la primera vez que he venido y la verdad que espectacular, una anchura, una profundidad impresionante, una actividad y bueno pues hemos recogido ya un poquito de basura, que también hay que decirlo que ya enfocaremos al menos 3 o 4 voces de basura, que es increíble, vamos, por lo bonito que está el sitio. Pero bueno, vamos a ver si hoy la jornada se da bien, la verdad que bastante actividad y ya tenemos las cañas que llevarán a echar una media hora por ahí aproximadamente. Así que hoy he apostado por el sweet drink, que nunca lo había probado, la verdad que huele espectacular, he puesto un granito de maíz blanco artificial y a la otra le he puesto Robin Red, a ver si tenemos suerte. Aquí Álvaro, ¿qué has pensado hoy poner? Bueno, hoy he puesto, he apostado otra vez por lo mismo, el piña, el copio y el Robin Red. A ver si, a ver si cómo se da el día, la verdad que hay bastante actividad y el sitio espectacular. Así que vamos a ver si tenemos suerte. Y yo pues nada, yo sigo fiel a mi Hot Demon, que siempre me ha dado muy buen resultado. En una tengo Hot Demon y en la otra he puesto Robin Red. Así que nada, esperamos que la mayoría de las veces que he pescado aquí, casi siempre con maíz y con lombriz, con los productos naturales, siempre da muy buen resultado. Y lo que ha dicho Jose, que el sitio es espectacular y por desgracia tiene gente sin escrúpulos y tiran latas de maíz y mucha basura. Pero esperamos pasar un día bueno y poder ofreceros buenas capturas. Mi amigo Césanto y mi amigo Álvaro. Pues vamos Lio, ya mostraremos lo que cojamos de aquí. Saludos. Saludos compañeros. Bueno señoras, pues mirad lo que he cogido con el Sweet Dream. La primera que ha salido, mira. Esa carpa más bonita. Es chiquita, pero preciosa, eh. Así que bueno, a ver si tenemos suerte de que entre alguna grande. Así que vamos a soltarla, que esta está loquita policía, eh. Hay porquería por todas las manchas. Ya, ahí va. Seguimos. Bueno señores, pues otra captura más y chiquita. Así que ahora mismo están las pequeñas. A ver si tenemos suerte de las grandes. Voy a curarla. Hay que curarla bien. Vea. Señores, esto es lo que hay. Esto es lo que hay ahora mismo. Mira que carpín. Así que vamos para el agua. Ahí se va. Se ha entrado al Robin Red. Seguimos. Bueno señores, aquí tenemos otra captura más. He cogido antes una, pero no la he grabado. Y bueno, voy a curarla. Y voy a enseñarla. Mi hijo se semea. Voy a echarle por aquí. ¿Con qué lo has cogido Álvaro? ¿Con qué lo has cogido? Pues lo he cogido con un boili de, con el boili de Robin Red. Mira que carpín. Chiquita. Ya está, es lo que está saliendo ahora. Está saliendo, claro. Vamos a mostrar lo que salga. Sale chicas, chicas, salen grandes. Todo lo que salga lo vamos a mostrar. Así que vamos a soltarlas. Ahí se va. Seguimos. Bueno, pues seguimos con la racha de José Santos. Por lo que se ve, no dejan de picarle. Hombre, hasta ahora han sido carpines y una carpa medianita. Vamos a ver si esta parece que ha sido la tirada, la picada más grande. Es increíble. Como podéis ver, el sitio es espectacular. El silencio que hay aquí. La anchura que tiene el Guadalquivis por esta zona. Y la profundidad. Mira, parece buencita. Vamos, por lo menos en comparación de las que había sacado anteriormente. Sí, señor. Es una buena carpa. ¡Olé! Ahora sí. Ahora ya vamos a empezar a pescar. Jajaja. Ahí está. Eso sí es una carpa ya en condiciones. Y muy bonita. Limpia, limpia, limpia. Seguimos. Bueno, señoras, aquí ya salió una carpita con el sweet drink. Algo más grandecita. Voy a curarla y os la voy a enseñar. Esto es más buencita, ¿ves? Mirad qué blanquita. Súper sana, eh. La verdad es que está súper sana. Luego, sin embargo, no ha tirado nada. Apenas no ha tirado nada. Ha empezado a luchar más cuando llega a la orilla. Así que... Vamos con ella al agua. Ahí va. Seguimos. Bueno, señores, pues aquí tenemos otra carpita chiquita. Bueno, mira. Y fijaros. Fijaros en la entrada. Seguimos con el sweet drink, que la verdad es que va bastante bien. Lo que pasa es que no está entrando la carpa chiquita. Bueno, ¿qué es lo que tenemos? Lo que sale es lo que mostramos. Mira qué carpa más bonita para los chiquitos que es, eh. Está súper sana, vamos. Y la aleta de arriba, qué guapa. Están bonitas, bonitas. Pues nada. Con ella al agua y vamos a por más. ¡Uepa! Esta salió volando. Ya no más acá tenemos la moqueta, que es muy importante, eh. Vamos al agua. Mira qué bonita, eh. Vamos. Seguimos. Ven Patriotas. ¿Qué pedo? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Súper activa! A ver si entra alguna grande. Así que vamos para el agua. ¡Vámonos! ¡Seguimos! Bueno, señores, por fin salió una costura un poquito más grande de los que estábamos sacando hasta ahora. Parece que se están envalentonando un poquito. Como podéis apreciar, una carpa muy fina pero muy larga. Yo creo que está en torno a los dos kilillos, dos kilillos y medio. Pero bueno, no ha dado tampoco, la verdad, mucha lucha. Va a por todos ustedes. ¡Vamos a por más! ¡Seguimos! Bueno, señores, otra carpita más chiquita con el Robin Red. Un poco la carpa. Ahí está, curada. Vean qué bonita. Chica, súper sana. Y ya está. Y ya está. Más nada que decir, que ya no sé qué deciros, que no entramos que garpa chica y vamos a ver si tenemos suerte de que entrar alguna buena. Así que vamos a soltarlas. ¡Ah, tío! Pero aquí es un día entero. Enterito. Ahí va. ¿Seguimos? Bueno, señores, pues aquí seguimos y esta vez el que está picando somos nosotros. Estamos picoteando un poco de las poquillas chuletas. Aquí el Pepe está con la tortilla. El abuelo del Guadalquivir. Pepe Galvez. Hoy se está hinchando de sacar carpas. La verdad es que sí. Cuando viene el río, viene el último. ¡Gorre, gorre, gorre! Mira a la izquierda, mira a la izquierda. ¿Por qué no te suena la alarma, tío? Porque a la mano no le pega bien el tío. Está ahí, pero que la te ganas, ¿eh? Mira, mira. Sí, está enganchado, está enganchado. Nada, señores. Bueno, hoy la sesión, como ya estáis viendo, son carpas chiquitas lo que está saliendo. Pero bueno, nos estamos entreteniendo. Ahí se ha sacado una carpa buena de unos 4 kilillos, una arroyada guapísima, ¿ves? Así que aquí seguimos a ver si tenemos suerte y trincamos alguna buencita, ¿ves? Mira, Álvaro. Es que no puedes comer. Se pone a comer y comen allá. Bueno, un saludo, señores. Vamos a seguir. Bueno, señores, pues aquí ha salido ahora una arroyalita muy guapa. Ya era hora de que empezara esto a animarse. Bueno. La verdad es que las chiquitillas no han andeado. Pero bueno, mirad qué rollada más guapa, ¿ves? Echa qué bonita, niño. Guapa, guapa. Así que bueno, señores, pues va para todos los seguidores. Vamos al agua con ella. Ahí va. Seguimos. ¡Gracias! 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 Bueno, señores, pues al final Robin Red no estaba dando muchos resultados, por lo menos en este escenario. Y he cambiado un boili de ajo y fijaros, ahora os voy a enseñar la que ha entrado. Otra rollada guapísima. Voy a curarla. Mirad qué bonita. Guapa, ¿eh? Y es buena. Y es buena. Y es buena. Porque la verdad que la pelea la ha dado bien, pero en la orilla. Ha venido tranquilamente. Se notaba en el peso que era más buenecita y luego ya ha empezado a rearme aquí en la orilla. Así que nada, señores. Va para todos los seguidores y vamos a continuar a ver si sacamos alguna más grande. Por lo menos lo estamos intentando. ¡Vamos al agua! Bueno, señores, pues finalizamos la jornada de hoy. La verdad es que hoy nos hemos hinchado de sacar peces, pero la mayoría ha sido todo de una cuarta. Hemos intentado cambiando de estrategia, cambiando de cepos, buscando otras zonas. Y lo único que hemos podido enganchar a buenecitos ha sido unas royales que han salido. Pepe se ha llevado una royale, la más grande, la que yo he. Un pedazo de royales que no vea. Nos hemos pesado, pero lo menos los cuatro kilos o por ahí los tenía. Y luego yo, la verdad que las dos royales que he sacado, es lo más grande. Y otra común que tenía unos dos kilos y medio, cosas así. Los demás, muchas cuarteronas. Pero bueno, la verdad que lo hemos pasado bien. No hemos hinchado de comer. No hemos reído. Hemos visto el árbaro otra vez de nuevo dormirse en la hamaca. Eso es mentira. Estaba descansando, no estaba dormido. La verdad es que me ha grabado durmiendo, ninguna vez estaba durmiendo. Bueno, eso dice algo, estaba roncando. Y bueno, yo empecé con el Sweet Dream, que la verdad que ha ido muy bien. La verdad que ha dado buenos resultados. Y he estado en el Robin Red, que en este escenario por lo menos no me ha dado muy buenos resultados. Aquí he pegado a un sitio y ya hice el cambio. Le puse una bolita de ajo y la verdad que ya cambié también la zona. Y la verdad que he estado sacando, han salido bastantes con los royales de ajo. Vamos, las royales han salido, una de las royales han salido con el boile de ajo. Álvaro, cuéntanos tu experiencia, risita. Pues bueno, que yo las capturas y las picadas que he tenido ha sido con el boile de Robin Red. Y la verdad no he tenido muchas capturas, no he tenido muchas picadas. Eso sí es cierto. La única picada son las de los mosquitos que nos están poniendo que nos vean. Y esto es mortal. Así que, pues bueno, no he tenido mucha suerte. Pero bueno. Mira. Mira la picada, colega. Puede estar en todos lados. Lo están comiendo. Pepe, Pepe se ha hincha también. Nada, yo me quedo con un día maravilloso. Puesto que ya hace más de 30 años que yo ya estaba aquí con mi padre que me ha enseñado a pescar. Toma escalante. Incluso luego mi hija estaba de bebé. Y la verdad que me ha dado mucha alegría volver a este escenario. Vamos, he estado varias veces. Y como siempre nos defrauda. Es cierto que no hemos cogido tallas grandes. Pero nos hemos divertido muchísimo. Muchísimas picadas, muchos desgarros, muchas que nos han llegado a enganchar. Pero hemos estado todos los días entretenidos. Entre la comida, la bebida, la risa, el cachondeo, en fin, lo que es. Pasar un día entre amigos y pasarlo bien. Nada más. Así que nada. Y ahora decir que el canal pertenece a nosotros o si se ha ido. Así que edad soy el abuelo del Guadalquivir y Carfishing José Santos. Un saludo a todos. Bueno, José, ¿te vas a despedir? Sí, lo único que estaban llamando por teléfono. Lo único que puedo decir es que, como ha dicho Pepe, es una maravilla. Yo nunca había venido aquí. Es la primera vez, pero esto es un espectáculo. La sombra que hay aquí, los calitos y luego la profundidad que hay. El agua se nota bastante más limpia. Vamos, una pasada. Así que la verdad que hemos estado muy bien. Nos lo hemos pasado muy bien. Un sitio espectacular. Así que nos vamos a despedir ya. Y nada, la semana que viene ya tiraremos por otro lado. Así que nada, un saludo a todos y nos vemos en la próxima. Hasta siempre. Muy buenos días, compañeros. Nos encontramos en el río Guadalquivir y en la mejor compañía con Pepe Galvez. Y aquí tenemos al albarito ya, en acción. Así que hoy estamos en un sitio espectacular. Vamos a ver si tenemos suerte, que ya tenemos las cañas echadas. Y bueno, la verdad que hay bastante actividad. Vamos a ver si los peces quieren comer o no. Y nada, pues... ¿Por qué se ríe? 10 minutos de presentación que no has dicho nada, viva. Ya empieza a ser cabrón. Si es que te iba a cambiar. Bueno, señores, pues... Finalizó. Bueno, que nos lleva al aire. Está bueno, es fluido ahí. A monte. Está bueno. Gracias.